Vamos a repasar la actividad en el Congreso de la Nación. Vamos a arrancar hablando de lo que ha sido la media sanción por parte de diputados de la Ley de Presupuesto 2016. Establece este presupuesto para el 2016 una inflación que supuestamente estará alrededor del 14,5%, ¿no? Creemos que solamente eso puede tener que ver con las estadísticas fraguadas del INDEC. También estipula un importante aumento en lo que hace al impuesto a la ganancia que se saca a los trabajadores, es decir, la parte que hace a la cuarta categoría mientras sigue excedente a la renta financiera, hay por 276 mil millones de pesos subsidios a las empresas, es decir, que se sigue subsidiando la rentabilidad empresaria. Creo que la lógica era que el Gobierno presentara cumpliendo con la ley el presupuesto como lo hizo y que se esperara a que hubiera elecciones no falta tanto, supiéramos quién es el candidato a presidente, estuviera claro su gabinete económico y se discutiera qué hacer con este presupuesto. Me parece que eso evita perder tiempo y creo que además en la práctica esto va a ocurrir, porque gane quien gane, va a terminar mirando qué hace con este presupuesto. De hecho, además, este presupuesto se va a aprobar ahora en diputados. El Senado no creo que lo apruebe antes del 25 de octubre. La Argentina demuestra que se puede con políticas contracíclicas desendeudarse, generar empleo y el balance que uno hace, yo lo resumo en tres datos. El PBI de hoy es el doble de lo que era una década atrás. La cantidad de trabajadores registrados es el doble y la cantidad de personas que reciben el beneficio de una jubilación es el doble. Todo esto ha pasado con toda la complejidad de estos escenarios mundiales.